¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, nuevamente en el aire con esta segunda edición de Canal 2 Noticias desde la ciudad de Mar del Plata para una vasta y amplia región de la provincia de Buenos Aires, jornada de primavera, realmente la de este día de hoy, allí tenemos en tiempo real la vista sobre la ciudad de Mar del Plata, sol a pleno en estos momentos, se anticipa una temperatura máxima que rondará los 20, 21 grados para el día de hoy, con cielo totalmente despejado, mañana miércoles 7 de mínima, con una máxima de 23 grados centígrados y así sucesivamente tendremos las distintas jornadas a propósito de esta primavera 2020 que estamos viviendo en la ciudad de Mar del Plata. Nos vamos a ubicar en proximidades de la estación ferroautomotora de la ciudad de Mar del Plata, porque paralelamente al anuncio de la reanudación de algunos vuelos de cabotaje, como así también algunos internacionales, también la información tiene que ver con la reanudación de manera acotada de viajes en micro de larga distancia. Allí estuvo un equipo de Canal 2 Noticias en horas de esta mañana, con la cámara de Pablo Liza y el informe elaborado por nuestra compañera Cristina Zaragoza. Estamos a mediados de octubre, a dos meses de lo que sería el comienzo de la temporada estival, a pesar de que hay muchas expectativas y necesidades del sector turístico, también es cierto que todavía hay muchas indefiniciones y falta de certezas al respecto. Lo cierto es que en las últimas horas trascendió que podrían volver a funcionar los micros de media y larga distancia y también los aviones, aunque en principio en forma acotada. El decreto 792, publicado en el boletín oficial, refiere justamente a la habilitación del transporte público interurbano e interjurisdiccional, lo que no sólo permitirá que vuelvan las operaciones aéreas domésticas e internacionales, sino que posibilitará que los micros de media y larga distancia también vuelvan a operar. En referencia a los vuelos, según informaron desde el Ministerio de Transporte, ya existen protocolos que se han estado consensuando con los diferentes sectores, pero en lo que hace a los micros, las operaciones especiales son menores, por lo que llevará un poco más de tiempo la implementación de los protocolos. Lo cierto es que las operaciones serán coordinadas con los gobiernos de las provincias a los fines de establecer una operatoria segura bajo la consigna que marcaron desde la Presidencia de la Nación, desde el comienzo de la pandemia, que es preservar la salud. La semana pasada el Ministro Meoni sostuvo que tienen todo absolutamente diseñado, terminado todo en cada uno de sus pasos, no sólo dentro del viaje, sino también en el arribo a cada una de las terminales. En esta primera etapa, los servicios solamente van a ser utilizados por pasajeros exceptuados y esenciales, como personas con tratamiento médico y también para algunas cuestiones especiales y para los trabajadores golondrinas. Posteriormente, se irá adecuando el servicio conforme a la evolución de la pandemia. Lo cierto es que estamos en la ferroautomotora de la ciudad de Mar del Plata. El movimiento, como pueden ver en la imagen, es atípico, aunque es el mismo que se pudo observar durante los últimos meses del aislamiento social preventivo y obligatorio. Pero en el corto plazo, seguramente vuelvan a funcionar en forma acotada los micros de media y larga distancia. Bien, ahí estaba la información junto a la tarea de nuestra compañera Cristina Zaragoza hace instantes nada más, allí en la terminal de micros de la ciudad de Mar del Plata. Saben ustedes que en horas de la tarde del día de ayer se llevó a cabo el denominado banderazo, al igual que a nivel nacional esto ocurrió aquí en la ciudad de Mar del Plata, partiendo desde la Plaza Colón y reuniéndose posteriormente cerca de la hora 16 en el monumento sobre la avenida Luro y Mitre de nuestra ciudad. Este sitio prácticamente obligado de cada expresión pública. Tenemos un informe elaborado por Canal 2 de Mar del Plata. El banderazo del 12 de octubre, que se sintió en las principales ciudades del país, tuvo su réplica en Mar del Plata, a modo de protesta en disconformidad con las políticas del gobierno nacional. Una caravana de autos acompañó el reclamo desde la Plaza Colón hasta el monumento a San Martín, punto central de la convocatoria. Los manifestantes se concentraron este lunes, feriado nacional por el Día de la Diversidad Cultural, desde las 16 horas en la esquina de Luro y Mitre, con banderas argentinas, carteles y cacerolas, bajo la consigna 12 o todos a la calle, que surgió desde las redes sociales. Pese a que la marcha estaba prevista para las 17, los marplatenses comenzaron a reunirse una hora antes en el centro de la ciudad. Los principales motivos del banderazo opositor fueron la disconformidad por el manejo del aislamiento social preventivo y obligatorio a causa de la pandemia de coronavirus, en defensa de las instituciones y por la independencia de la justicia, entre otras consignas que apuntaron contra la administración de Alberto Fernández. Asimismo, el presidente repudió la inclusión del domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner entre los puntos de convocatoria de la protesta opositora y afirmó que solo fomenta la grieta. Lo cierto es que una ruidosa caravana de automóviles acompañó la convocatoria recorriendo las principales calles del centro en señal de protesta contra las medidas sociales, políticas y económicas de la actual gestión. Luego se sumó a la concentración, ocupando los cuatro carriles de la avenida Luro y para entre todos los manifestantes entonar las estrofas del himno nacional en el monumento a San Martín. Toda la actividad informativa en esta segunda edición de Canal 2 Noticias. El tema tiene que ver precisamente con lo que ha dicho el gobierno de la provincia de Buenos Aires que ha explicado los requisitos para la habilitación de más actividades desde el día lunes 19. De esta forma estableció los criterios mediante los que la semana próxima los distritos que forman parte de la denominada fase 3 podrán habilitar más actividades al ratificar el anuncio del sábado hecho por el gobernador Kicillof, el jefe de gabinete, especificó que hay cinco actividades que estarían en condiciones de poder permitirse. Serían por ejemplo el personal auxiliar de casas particulares siempre que se desempeñe en una sola vivienda como otro ítem sería por ejemplo que los restaurantes y los bares al aire libre con los mismos protocolos que funcionan en la fase 4 y 5 y los gimnasios también con actividades al aire libre la construcción privada para obras iniciadas en edificios y parques industriales las salidas recreativas en grupos de hasta 10 personas al aire libre lo que no implica deportes colectivos que seguirán sin permitirse dice hasta el momento la información respecto de lo dicho por el jefe de gabinete que estas habilitaciones serán posibles en fase 3 en el marco de un esquema gradual paulatino e intermitente, dice la información. Otro de los temas tiene que ver con el lanzamiento de la preventa de paquetes turísticos esto que se está realizando ya en la provincia de Buenos Aires con la bonificación de un 50% de lo gastado para otros viajes posteriormente al adquirido consultamos a las agencias de viaje y dieron a conocer precisamente su parecer respecto de esta cuestión. Bueno, la verdad que muy entusiasmados estamos con mucha esperanza de que este programa sirva para reactivar un poco el turismo luego de un año tan difícil que venimos atravesando es un programa muy ambicioso donde hay una gran cantidad de dinero aportado por el Estado para incentivar los viajes de turismo nacional son 15 mil millones de pesos que el programa prevé para esta primera etapa donde el cliente va a obtener ese 50% de lo que consuma de lo que gaste en su viaje para otro nuevo viaje o para bien, para consumos dentro de ese viaje o también en la medida que no lo termine de utilizar durante el viaje lo pueda también usar en su ciudad de residencia así que la verdad que estamos muy esperanzados que la gente se acerque a las agencias de viaje para consultar sobre todo porque este programa y los beneficios que tiene de realizarlo a través de las agencias de viaje es la facilidad de la operatoria donde el agente de viaje le va a poder armar un paquete donde incluya muchos servicios por un lado va a obtener más reintegro y después también va a ser más fácil la operatoria porque va a poder obtener una sola factura y con esa sola factura va a ser la que tenga que cargar en esa plataforma y se va a obtener un solo crédito por el 50% con lo cual es más fácil también y más rápida la aplicación de la operatoria así que esperamos que ya las consultas están llegando a las agencias de viaje así que bueno, ojalá que sirva para incentivar y también para derramar en todo el rubro turístico y las empresas del rubro turístico un poco de alivio después de este año Si bien ya comenzaron las consultas ¿Cuándo comienza en sí el programa? El programa ya está habilitado ya la plataforma está activa la plataforma está activa ya hay un montón de prestadores y de operadores turísticos que ya están habilitados y ya están cargados y por otro lado ya también está la plataforma activa para que la gente se inscriba y luego empiece a presentar las facturas que obtiene de los servicios que compra o sea, ya está el programa ya está activo ¿Ustedes estiman cuándo comenzarán bueno, los vuelos comerciales el arribo de micros de larga distancia por ejemplo a la ciudad de Mar de Plata? Bueno, ahora las noticias son que en el transcurso de esta semana se reactivarían o fue lo que trascendió que se reactivarían los vuelos de cabotaje y el transporte de media y larga distancia terrestre después salió una nueva noticia que esto sería solamente para personas esenciales de trabajo esencial y no para turismo se habla de nueva fecha bueno, esa es la parte de la incertidumbre que todavía vivimos y que dificulta el avance definitivo de la recuperación porque al no tener esa previsibilidad la gente también se retrae un poco y piensa en esperar a contratar sus viajes ¿Cómo esperan que sea esta temporada? Rara una temporada diferente totalmente con muchísima menos gente de la que acostumbramos a tener en Mar del Plata esperanzados que igualmente haya temporada y bueno, en ese sentido tanto el Ministro de Turismo como otras autoridades han confirmado qué temporada iba a haber eso da un grado de esperanza pero bueno, sabemos que la incertidumbre que se va llegando deja un margen de duda y bueno, sabemos que va a ser una temporada totalmente distinta con muchísimos protocolos con muchísimos cuidados con algunas restricciones sobre todo en lo que son espacios cerrados en lugares donde haya mucha acumulación de gente va a ser diferente pero preciosos de que igualmente haya una temporada de Mar del Plata porque es indudable el beneficio que trae a la ciudad y a todas las empresas a los trabajadores a todos que el turismo pueda volver a trabajar Tenemos que hablar del precio de los alimentos en esta oportunidad de la inflación en definitiva hoy del aumento, por ejemplo de un 10% aproximadamente en el precio de la harina que hace subir el precio del pan obviamente y esto va a empujar al resto de los alimentos aunque el índice de precios se va a conocer mañana que rondará aproximadamente un 3% la suba de alimentos sería mayor al promedio general el pan tendría un alza del 10% se ha profundizado el impacto en los hogares más pobres como consecuencia de todo este la inminente suba también en el precio del pan Martes 13 de octubre del año 2020 tradicionalmente hay un dicho popular que dice Martes 13 no te cases ni te embarques a propósito de algunos supersticiosos que en este sentido hacen gala precisamente de este tipo de cuestiones Canal 2 elabora este informe aunque no todos lo reconozcamos todos tenemos un poco de superstición y hablando de superstición los Martes 13 de cada año son vistos como días de mala suerte o una fecha poco aconsejable para realizar determinadas actividades debido al temor de que algo pueda salir mal se trata de un día cargado de malos augurios no obstante una pequeña minoría de la población elige el Martes 13 para contrarrestar la tendencia general y considera esa fecha como la oportunidad de dejar de lado aquellos presagios que lo definen como malo o simplemente para tirar por tierra aquellas creencias que no están validadas por ningún argumento fáctico sin embargo a la hora de tomar una decisión importante el Martes 13 es una fecha esquiva como un mecanismo de defensa y si algo sale mal no tener la responsabilidad por haber seleccionado ese día del año hoy Martes 13 en la ciudad de Mar del Plata una jornada con sol y además les contamos que dentro de la astrología el número 13 está vinculado a la muerte según las cartas del tarot e indica el momento posterior a la disolución y al vacío que responde a la disociación entre cuerpo y alma además las supersticiones vinculadas a las creencias religiosas la mitología e incluso la astrología definieron al Martes 13 como una jornada de malos presagios asimismo como les decíamos muchos se animan a desafiar esos preconceptos y no dudan en elegir esta fecha para casarse o emprender un viaje o comenzar un nuevo proyecto a pesar de lo que dice el refrán bien Martes 13 entonces día de suerte que puede ser en definitiva así como bien lo decía el informe de nuestra compañera Cristina allí en el sector de este almanaque gigante que está en la zona de la Plaza General San Martín de nuestra ciudad antes de la pausa les comento una información es del ámbito judicial y tiene que ver con la condena en esta oportunidad a un joven que apuñaló oportunamente a un adolescente durante una fiesta de tipo clandestina el ataque ocurrió en octubre del año 2018 en el barrio Sacanini Jonathan Bousada estuvo dos meses prófugo la pena de cuatro años de prisión se resolvió en un juicio abreviado esto se está conociendo por estos momentos momento de la primera pausa en esta segunda edición de Canal 2 Noticias sigan junto a nosotros ya estamos con más Arriba Cabrales Arriba Cabrales Significa buen café Súper oferta Queso cremoso 260 pesos por kilo dulce de leche bandolero 65 pesos leche entera descremada por litro 45 pesos por unidad muzarella 260 pesos por kilo leche entera o descremada 3 litros por 120 pesos cooperativas de trabajo nuevo amanecer óptica óptica somos tu óptica si la ropa se te rompe y no sabes dónde comprar Delantales Mar del Plata te lo va a solucionar camisas pantalones botas chaqueta guardapolvos y uniformes desde 1980 acompañando a las industrias alimenticias del país fábrica y venta ciudad de Dolores 1541 continuación de España 482 6513 como siempre Julio Menéndez Inescapes les ama línea original y ventas por mayor al gremio los mejores precios de plaza Escapes les ama Colón 4530 Neumáticos Malvinas Venda de neumáticos en general Multimarca Lubricentro Mecánica ligera Distribución Escaneo vehicular Horario de atención lunes a viernes de 8 a 18 horas Sábados de 8.30 a 13 Neumáticos Malvinas Juana Manso 111 Esquina Solís Mar del Plata Atención personalizada En Muebles Manso pensamos en nuestros adultos mayores sillones de descanso y super confort con movimientos exclusivos Vení y sentite cómodo Muebles Manso Rivadavia Esquina Mitre y sucursales Canal 2 mdp.com.ar Toda la programación de Canal 2 en directo Acceso a las principales noticias del día Links a tus programas preferidos www.canal2mdp.com.ar Librería Casa Conforti Amplia variedad en artículos para oficina papelería regalería artística aerografía y mucho más Seguinos en nuestras redes y comunicate al 495-0898 Whatsapp 223-598-9563 Visitanos en nuestra tradicional esquina de Rivadavia y San Luis y recibí la mejor atención Toda la actualidad informativa en esta segunda edición de Canal 2 Noticias tenemos que hablar de lo ocurrido en el día de ayer en la intersección de las calles Gascón y Buenos Aires de la ciudad de Mar del Plata donde cerca del mediodía se desprendió el voladizo de un hotel ubicado en este lugar y de milagro no causó una tragedia porque gran parte de la mampostería cayó pesadamente sobre la vereda y también sobre el asfalto mismo de una de estas calles allí estuvo un equipo de Canal 2 Noticias en horas de esta mañana derogamos con el referente de defensa civil Rodrigo Goncalves dio más detalles a nuestro medio en mampostería un voladizo de un hotel ubicado en la calle Buenos Aires y Gascón de un porte considerable este cayó al vacío en su pasar arrastró parte de la marquesina de un hotel que por suerte está cerrado digo por suerte porque eventualmente la cantidad de escombro que cayó al vacío si hubiese pasado alguien en ese momento estaríamos hablando seguramente de otras circunstancias y de una tragedia la verdad lamentable y que dan cuenta en el último tiempo en Mar de Plata de que hemos tenido ejemplos bastante adversos en ese sentido el feriado poco tránsito en la ciudad hizo que esto no pasara a mayores no hay que tampoco quitarle importancia la Secretaría de Planeamiento está trabajando he estado hace pocos minutos reunido con uno de los inspectores que se hizo presente el día de ayer que intimó a las partes para saber un poco qué fue lo que pasó y cuáles son las circunstancias que motivaron esta caída ya el lugar se encuentra perimetrado se encuentra vallado por lo cual no hay riesgo de daños colaterales pero sí avanzar en el arreglo definitivo de esta estructura que vuelvo a repetir y que no me parece un dato menor para quienes trabajamos en la emergencia pero también para los que vivimos en Mar de Plata y somos arraigados de la ciudad la preocupación de estos eventos que sin duda nos conmueven y que tenemos que dar como datos favorables el día de ayer de daños materiales importantes pero no más que eso ¿Tendría que ver con faltas de mantenimiento en el lugar? Mirá la verdad que en cuestiones técnicas y más precisas la Secretaría de Planeamiento es quien lleva adelante no solamente los controles y las intimaciones sino tienen toda lo que es la responsabilidad jurisdiccional en el Partido General de Puerto Redondo y todo lo que es la propiedad horizontal pero esta estructura bueno no daba cuenta la verdad a simple vista que pudiera tener algún tipo de fisuras o que podía dar cuenta de que esto podría desprenderse como lo hizo pero me voy a obtener de dar mayores precisiones pero sí la Secretaría seguramente en el pasar de las horas y en contacto que ya está con los profesionales va a tener respuestas un poquito más adecuadas para poder transmitirle porque merecen ser transmitidas dado lo que fue eventualmente esta caída que no pasó mayores vuelvo a repetir por el solo hecho de que nadie pasaba transitando por la calle Buenos Aires casi gascona en esa hora y al momento del desprendimiento como bien decís uno agradece que no había personas transitando en el lugar y uno no puede dejar de recordar lo que ocurrió meses atrás en la zona de Colonia Arenales Sí, Colonia Arenales tenemos también la fatiga y la tragedia en aquel verano en Punta Mogotes la verdad que debo decir que la Secretaría y estas denuncias toman notoriedad cuando pasan hechos tan relevantes pero la verdad que tenemos un trabajo bastante importante fluido en intimaciones en prevención en movilización para intimar a los propietarios hay mucha gente responsable pero Mar del Plata es una ciudad que ha crecido exponencialmente que tiene muchos edificios y bueno que esto llame a la reflexión también que no solamente que esperen los propietarios a ser intimados por la municipalidad o que un inspector se acerque sino la responsabilidad natural exactamente de cada uno en la propiedad horizontal pero también en nuestros propios domicilios porque hay estructuras domiciliares que también revisten algún tipo de riesgo o que pueden traer aparejado alguna gravedad así que llamar a la conciencia de todos para poder replantearnos y tomar acciones preventivas que después no terminen en cuestiones dolorosas como las que estamos mencionando Vamos con otro de los temas que tiene que ver con el comienzo de un relevamiento respecto del acceso de las familias a la cuestión alimentaria en el marco de esta pandemia con una encuesta realizada a 450 familias Estamos presentando un trabajo que vamos a desarrollar durante 6 meses que tiene que ver con la construcción del indicador familiar de acceso a la alimentación la idea es poder trabajar nacionalmente en el marco de las políticas implementadas del observatorio de lucha contra el hambre que impulsó el gobierno nacional en este caso con una encuesta que vamos a realizar a 15.000 personas en centros urbanos de todo el país en el caso de Mar del Plata y Batán encuestando a 450 familias con una metodología que tiene que ver con realizar una encuesta de muchas preguntas a quien es el referente o la referente familiar de la cuestión alimentaria y centrado sobre una población vulnerable en los usos sanitarios para poder detectar justamente el acceso a la alimentación como se manifiesta en época de pandemia y también en qué medida han impactado positivamente o no las medidas oficiales que ha tomado el gobierno principalmente la implementación de la tarjeta alimentar a principios de este año En cuanto a lo que es la tarjeta alimentar ¿ustedes creen que ha ayudado mucho a la familia? Bueno parte del objetivo del estudio es poder determinar esto o no en lo concreto entendemos que bueno efectivamente si incorpora un adicional en el monto que las familias pueden destinar a los alimentos hay una realidad también que tiene que ver y lo venimos manifestando desde el ISEPSI con el índice barril de precios con un aumento constante de los precios de los alimentos con lo cual muchas veces esas incorporaciones de nuevos ingresos a las familias se ven luego problematizados porque también aumentan y evolucionan constantemente los precios de los alimentos pero la idea es poder justamente relevar que calidad tipo y cantidad de alimentos les ha permitido a estas familias que perciben la tarjeta alimentar incorporar a la dieta familiar y como eso contrasta con aquellas familias que no perciben la tarjeta alimentar por no tener integrantes de las familias menores de 6 años la idea es que esta encuesta releve a una mitad de familias que perciben tarjeta alimentar y la otra mitad que no lo hacen para poder justamente contrastar estos resultados y como en un sector de esa población impacta de manera positiva y como no lo hacen aquellos que no la perciben ¿Se va a desarrollar también en lo que son los comedores barriales? Sí, la idea es justamente encuestar a familias que están de algún modo vinculadas a comedores comunitarios estamos trabajando en conjunto con el área de salud comunitaria de barrios de pie la idea es poder ir recorriendo 14 barrios distintos de Mar del Plata y de Batán y allí relevando encuestando cumpliendo obviamente con todos los protocolos sanitarios pero bueno pudiendo llegar a estas 450 familias para poder saber desde su experiencia cotidiana y de sus vivencias cómo están atravesando esta pandemia en lo que refiere al acceso a la alimentación Vamos con otros temas porque con un estricto protocolo también vuelven las clases presenciales con a los últimos años en esta oportunidad en la ciudad autónoma de Buenos Aires tenemos más detalles con lo dicho hace horas nada más por la ministra de educación de Cava con más detalles Vamos a trabajar en grupos de a 10 chicos y chicas con un docente con un formato que se llama burbuja que quiere decir que ese grupo de chicos y chicas no se va a cruzar con otro grupo no se van a mezclar y esto nos va a permitir que en caso de detectarse algún chico o algún docente que tenga síntomas o que tenga COVID positivo se aísla ese grupo y no se tiene que aislar toda la escuela Nosotros estamos previendo que el calendario escolar de este año finalice en la época que está en la misma fecha que estaba prevista si estamos pensando adelantar el calendario del año que viene pero estamos todavía definiéndolo por lo pronto este año si se sigue hasta la fecha prevista que es el 16 de diciembre va a haber una instancia evaluativa con calificación Nosotros como docentes no estamos dispuestos a exponernos ni a exponer a nuestros pibes al contagio del virus así que el principal problema es ese pero lo primero que me parece importante dejar en claro es que los docentes y las docentes estamos trabajando desde marzo somos los que todos los días fuera de nuestro horario incluso fines de semana estamos ocupándonos de que los chicos y las chicas tengan esa vinculación con la escuela entonces que el gobierno de la ciudad hable de una revinculación no está teniendo en cuenta ese trabajo que nosotros estamos haciendo desde marzo con mucha intensidad se está desfinanciando los programas de computadoras y de conectividad y de hecho hay un montón de netbooks que están paradas hay una parte que es lo que nos están exigiendo de exponernos al virus cuando hay otras herramientas que podrían garantizarse que no las están haciendo por parte del gobierno de la ciudad bien antes de la pausa les recuerdo lo que tiene que ver precisamente con un proyecto que corresponde a la agrupación acción marplatense que tiene que ver concretamente con que piden fortalecer la oficina municipal del empleo es un proyecto de ordenanza que estipula una serie de acciones con el objetivo de contribuir a dinamizar el mercado de trabajo aquí en la ciudad de Mar del Plata vamos a compartir una nueva pausa la segunda en esta segunda edición de Canal 2 Noticias sigan junto a nosotros ya estamos con más con idea whatsapp podés consultar tu deuda pagar facturas y hacer reclamos cada vez más fácil whatsappia con idea agéndalo 2236 34 33 32 Paseo Aldrey Shopping te esperamos lunes a sábados de 10 a 19 horas domingos cerrado Agriglobal una empresa del grupo Acai líder en la fabricación de productos granulados para el control de babosas y bichos bolita asegure la emergencia de sus cultivos protección superior desde el inicio con los cebos Agriglobal Conocé la Acaciana más cercana de tu casa y recordá que nuestros horarios de atención son de lunes a sábados de 8.30 a 18.30 y la Acaciana sigue creciendo visita nuestra nueva sucursal de Juan B. Justo esquina Santiago del Estero por eso somos Lácteos la Acaciana gustan más un sabor para no olvidar Tec MDQ Tecnología en Electrónica Componentes repuestos y accesorios para audio TV video y computación Telefonía y comunicaciones Sistemas electrónicos de seguridad Atención especializada al gremio profesional y estudiantes Tec MDQ Tecnología en Electrónica Rivadavia 4128 Teléfono 476 3006 Atención TaxiCop Nuevo Número 473-8000 Seguridad 473-8000 Celeridad 473-8000 Responsabilidad 473-8000 TaxiCop 473-8000 Hermitage Hotel Frente al Mar Confortables habitaciones y suites para sus viajes de negocios o placer Salones para reuniones sociales o empresariales Spa Sauna y Helipuerto Hermitage Hotel El hotel 5 estrellas más importante de Mar del Plata En Multienvases tenemos una amplia variedad de telas artículos para el agro embalajes librería descartables productos de limpieza bolsas y mucho más Visítanos en Champagnat1718 o en www.multienvasesonline.com.ar Hacemos envíos a domicilio Multienvases Vos también podés ser nuestro cronista envíanos fotos o videos de un hecho periodístico a nuestro Whatsapp 223-680-1898 sumate a nuestro grupo periodístico 223-680-1898 el Whatsapp de la gente de Canal 2 Saben ustedes que se ha puesto finalmente en marcha el programa denominado de asistencia tributaria y destinado concretamente a aquellos comercios que se han visto afectados por la pandemia del COVID-19 aquí en la ciudad de Mar del Plata tenemos el testimonio respecto de su aplicación por parte del secretario de la producción local Fernando Muro esto nos decía Exactamente ya está en funcionamiento ya se pueden aplicar las empresas afectadas por la pandemia digamos por la cuarentena especificadas en la ordenanza ya pueden tiene el instructivo y pueden aplicar al beneficio específico que consiste en reducciones impositivas muy importantes en las tasas municipales así que eso ya puede pueden empezar a ingresar aquellos que ya pagaron anticipadamente el año pueden pedirle el reintegro y aquellos que no lo hayan hecho ya acceden directamente al beneficio se realiza con clave fiscal específicamente es un trámite que se hace vía web no es necesario ir acudir al municipio con lo cual es muy simple así que bueno ya está ya está disponible ¿Cómo ha sido la recepción de los sectores alcanzados? ¿Han podido dialogar con ellos? Sí nosotros tenemos diálogo permanente con los sectores lógicamente entendemos que no es la solución son sectores que no han abierto prácticamente sus actividades desde marzo ya son más de 200 días con lo cual esto es un paliativo lógicamente dentro de la estructura de costo de una pyme local no es tan significativo pero bueno ayuda digamos es un gesto del municipio también para para alivianar la situación nada reemplaza volver a la actividad y tener las puertas abiertas y que los negocios trabajen digamos pero bueno este esfuerzo del municipio los marplatenses en consideración a aquellos sectores que han sido muy perjudicados por la cuarentena sumado a los programas nacionales como son el ATP y demás que están funcionando más algunas líneas de financiamiento a tasa cero y demás crean un combo un paquete de ayuda de alivio para este tipo de sectores que bueno que colabora con situación pero nada nada reemplaza volver a la actividad ¿no? ¿en qué fase se encuentra la ciudad de Mar del Plata teniendo en cuenta que hay muchos sectores que han abierto sus puertas en modo de protesta no se sabe qué está determinado y qué no? Bueno anoche salió el decreto nacional que confirma a Mar del Plata en aislamiento social preventivo y obligatorio en ASPO con lo cual para la nación sigue estando en la misma situación que estaba ahora seguimos igual que estamos lógicamente falta la reglamentación de la provincia que se espera para el día de hoy específico lógicamente hay sectores que no estaban habilitados y están trabajando en forma de protesta abrieron sus puertas trabajando con los protocolos pero en forma de protesta los trabajadores quieren volver al trabajo en el sentido bueno la actividad ha ido recuperándose pero bueno bajo un formato de protesta y más adelante de la nota el propio muro habló en esta oportunidad de la presentación de un proyecto para la creación en esta oportunidad de un distrito tecnológico esto en la zona de la terminal ferroautomotora tenemos más detalles nosotros presentamos ya el secretario de obras junto con el intendente presentaron un proyecto ambicioso de potenciación y de reactivación de la industria de las construcciones Mar del Plata con muchísimos beneficios impositivos y administrativos y en el marco de ese proyecto y en el marco de otro proyecto que tenemos que es Ciudad del Conocimiento se presenta un distrito tecnológico un distrito tecnológico y de economías del conocimiento que es un distrito es una zonificación específica en la ciudad donde se dan beneficios desde el punto de vista impositivo desde el punto de vista de la construcción para que se radiquen empresas de software de base tecnológica empresas de diseño de producción audiovisual en ese sentido entonces de esta forma nosotros combinamos las dos industrias lo que es la construcción y combinamos lo que es economía y el conocimiento para favorecer a que más empresas se radiquen y generar más empleo en Mar Platense estas empresas son más de 80 en la ciudad y hay muchísimo potencial en la ciudad para seguir creciendo porque hay 5 universidades hay muchísimas características de Mar del Plata que hacen que sea muy positivo la radicación de este tipo de empresa con lo cual las empresas que se radiquen en ese distrito le vamos a quitar los impuestos le vamos a dar todas las facilidades necesarias para que se puedan radicar ahí y bueno adhiriendo también a la ley nacional de economía y conocimiento que se sancionó la semana pasada bueno en ese sentido estamos queremos posicionar a Mar del Plata como una ciudad de economía y conocimiento queremos competir de igual a igual contra Buenos Aires contra Córdoba contra Mendoza contra otros centros urbanos del país así que en ese sentido el objetivo de ese proyecto está estamos mandando un proyecto de ordenanza de ley de economía y conocimiento en los próximos días al consejo donde está todo el programa completo con los tres ejes y el distrito es una parte de ese proyecto ¿en qué zona sería comprendida? en la zona de la estación ferroautomotora delimitada por las calles Guido San Martín Chile y 3 de febrero esa es la zonificación específica ahí se van a cambiar los indicadores se van a proporcionar beneficios impositivos a las empresas de esos sectores que se radiquen en ese lugar y bueno es una zona que está bastante deteriorada urbanísticamente hablando con lo cual esto va a potenciar la mejora de la zona mejor calidad para los vecinos también mayor obra mayor infraestructura mayor inversión y más trabajo Vamos a Tandil con la información del ámbito zonal en esta oportunidad el testimonio de la doctora Martina Iparraguerre quien asumiera oportunamente como directora adjunta de región sanitaria octava Bueno a ver me sumo al equipo que hoy está constituido por Gastón Vargas que es el director ejecutivo de la región sanitaria y Julia Zambuesa la región es una región grande extensa geográficamente con dos ciudades enormes como son Tandil y Mar del Plata así que nos sumamos con la idea de dinamizar la idea es hacer sinergia dinamizar yo celebro la idea o sea la mirada estratégica de los compañeros del ministerio que en plena contingencia pudieron combinar lo urgente y lo importante porque nosotros tenemos que dejar planteadas estrategias cuando esto termine es regional y tiene que ver con la evaluación de programas la gestión de programas evaluar el rendimiento indicadores mejorarlos gestión pura bueno ya tienen alguna estrategia planificada sí muchas a ver una de las estrategias es que todos los municipios de la costa tengan sus centros de aislamiento extra hospitalario todos tengan el programa acompañar en funcionamiento para eventualmente poder realizar las derivaciones necesarias y después las más técnicas que tienen que ver con las rutas de derivación eventualmente y después todos los protocolos locales donde ahí sí se articulan ciertas reglas generales desde el nivel central y cada municipio le pone digamos su impronta local porque es el que tiene más conocimiento de lo que sucede en terreno ¿Cómo es tu relación justamente con Gastón Morando Matías Tringler? Excelente excelente nosotros venimos nosotros en eso tenemos una ventaja hecha la verdad nosotros venimos trabajando desde marzo articuladamente no por provincia sino por la UNICEN yo soy docente de salud pública de la UNICEN y desde marzo empezamos a trabajar juntos con el sistema integrado de salud armamos nuestro primer call center mucho más casero que el que ustedes vieron el otro día pero bueno lo cierto es que ahí formamos un montón de los operadores que hoy van a quedar como coordinadores en este gran centro de rastreo y pudimos armar el centro de rastreo que armamos gracias a la ventaja de la comunicación con el municipio esto yo quiero destacarlo nosotros llegamos antes que otros centros de rastreo porque el municipio nos da los hisopados diariamente entonces nos permite de verdad aislar en el momento oportuno los contactos de los hisopados así que muy buena relación por supuesto que cuando hablamos de gestión sanitaria hablamos de política sanitaria eso es un hecho pero es donde tenemos que dar el debate para encontrar la mejor solución para los tandilenses y los bonaerenses de la región octava vamos a seguir un poquitito más allí en la vecina ciudad de tandil que tiene unos 20 grados centígrados con lo que dice la voz de tandil en esta oportunidad respecto de la cuestión epidemiológica por COVID-19 una jornada récord lamentablemente con 121 casos positivos y más de 700 casos activos el informe de situación en el partido de tandil reportó entonces 121 casos lunes día 12 de octubre con 57 recuperados y 717 personas que cursan el virus en la actualidad dice hasta el momento la noticia en la zona también en Piramar un concejal propone en Miramar propone que no haya temporada y reducir 50% las dietas de funcionarios se trata de César Pafundi que argumentó su postura debido a la situación sanitaria en Miramar para equilibrar las cuentas y ayudar al sector turístico planteó una serie de medidas económicas achicando sueldos municipales y colocando un impuesto a la riqueza dice por aquí entonces la información en Necochea el intendente de aquella ciudad dijo que hay que volver a fortalecer los lazos y el concepto de comunidad esto lo dijo al encabezar el acto por el 139 aniversario de Necochea tras las ofrendas florales depositadas en los monumentos de los fundadores Ángel Ignacio Murga y Victorio de la Canal el jefe comunal brindó ante la comitiva un discurso precisamente donde dijo que hay que proyectar a la ciudad para los próximos 15 o 20 años a propósito de la zona y en el país vamos a la provincia de Mendoza en esta oportunidad donde su gobernador luego de conocerse el decreto nacional de necesidad y urgencia respecto de la situación epidemiológica de aquella provincia dijo que su provincia no va a volver a la fase número 1 próximamente estará en Buenos Aires para entrevistarse con el jefe de gabinete queremos llevar tranquilidad a la población que vamos a seguir en Mendoza con la estrategia que hemos llevado desde hace tiempo en cuanto al tratamiento de la pandemia como ustedes saben días anteriores al dictado de este decreto de necesidad y urgencia del gobierno nacional hemos manifestado nuestra oposición a que Mendoza retorne a la fase 1 por muchos motivos porque tenemos la firme convicción de que no es el camino único para combatir al virus por lo tanto en Mendoza no vamos a volver de ninguna manera a la fase 1 y no lo vamos a hacer porque la situación en la cual estamos en Mendoza que si bien es cierto que el sistema de salud está estresado que es crítico porque estamos viviendo una pandemia no se justifica la vuelta a la fase 1 de ninguna manera antes de la pausa les comento que bueno hay otra visión del Fondo Monetario Internacional porque ha empeorado su visión respecto del pronóstico que había oportunamente sobre la economía argentina en este caso prevé que caiga el 11,8% en el año 2020 son las cifras del World Economic Outlook dadas a conocer este martes en el marco de la Asamblea Anual del Organismo y del Banco Mundial allí la fotografía de la presidenta del FMI y también del ministro de Economía argentino en oportunidad de su visita a Buenos Aires momento de una nueva pausa sigan junto a nosotros ya estamos con más Macagnani agua de mesa envasada atravesando los más altos controles de seguridad y sistema de filtrado práctico dispenser de agua con bidones de 12 y 20 litros hace tu pedido al 223 579-1105 tomando aguas Macagnani ayudas a tu cuerpo a tener una vida más saludable seguinos en nuestras redes super oferta queso cremoso 260 pesos por kilo dulce de leche bandolero 65 pesos leche entera descremada por litro 45 pesos por unidad muzarella 260 pesos por kilo leche entera o descremada 3 litros por 120 pesos cooperativas de trabajo nuevo amanecer con Edea Whatsapp podés consultar tu deuda pagar facturas y hacer reclamos cada vez más fácil Whatsappia con Edea agéndalo 2236-34-33-32 93.9 FM noventa y tres punto nueve FM Villa Géser Argentina www.lacapitalmdp.com la página web más visitada de la ciudad más de 7 millones de páginas vistas por mes más de 1 millón 600 mil usuarios únicos por mes toda la información de la ciudad el país y el mundo en tiempo real www.lacapitalmdp.com la página web del diario La Capital Falta menos cada día que pasa es un día menos para volver a encontrarnos Cines del Paseo Aldrey Más actualidad informativa en esta segunda edición de Noticias vamos a ver qué ha hecho en la Chocobanda lanzado en esta oportunidad un nuevo tema donde bueno allí trata de establecer todo el trabajo que han venido realizando en conjunto durante la pandemia y además Marcela grabó un mensaje muy esperanzador escuchemos y el mensaje de este video es básicamente de que somos un equipo de que todos formamos parte de un equipo y que juntos vamos a salir adelante que tenemos que cuidarnos todos que si ellos nos cuidan nosotros los podemos cuidar que hay maneras simples de cuidarse que con tomando no sé las medidas que se utilizan la distancia social el lavado de manos el uso del barbijo el saber que nos extrañamos un poco pero que es bueno va a ser bueno para el futuro para que todos nos podamos encontrar y por sobre todo que somos un equipo y que esto se va a lograr simplemente si todos todos tomamos conciencia del momento que nos está tocando vivir Es un parte del trabajo que están realizando aquí desde desde la clínica de los distintos hospitales sanatorios ¿cómo es el día a día de ustedes? Bueno nosotros somos un equipo acá también en la clínica en los hospitales en todos lados somos un equipo un equipo que trabaja unido mucamas camilleros enfermeros médicos con el objetivo de que alguien se cure pase este proceso tan difícil y vuelva a su casa rodeado de sus amores de su gente querida porque bueno pasa eso pasa pasa mucho muchos pacientes se van a su casa y creo que es la parte de la historia que a veces no resuena tanto y tiene que ver con los logros de los pacientes porque el paciente que se interna con un cuadro COVID es un paciente que trabaja mucho en su recuperación no solo eso sino también atraviesa por un momento crítico la soledad y realmente hace mucho esfuerzo por mejorarse porque tiene que superar muchas barreras no solo físicas sino también anímicas y entonces bueno es un paciente un paciente especial un paciente que realmente no la pasa bien trabaja mucho y el equipo y el equipo de salud y sus compañeros de habitación nos transformamos en su familia porque hay personas que están hasta un mes sin ver a su familia porque la familia los trajo a la clínica o vinieron en una ambulancia se internaron y no se volvieron a ver más hasta el alta y bueno y pasan así como como pasan cosas que son tristes también pasan cosas hermosas y un poco era el mensaje que nosotros queríamos llevarle a los chicos que también hay otras cosas que pasan que son buenas que hay personas que se conocen y que comparten su experiencia su experiencia de enfermedad que disfrutan los logros unos del otro que comparten la soledad que se generan lazos con gente totalmente desconocida nosotros el equipo de salud somos desconocidos pero nos transformamos en su familia los 14 21 28 30 días que están internados en la clínica y bueno y después llega el momento de la despedida el momento que los despedimos con un aplauso porque es un paciente que realmente se merece ese aplauso significa muchas cosas significa el reconocimiento al paciente que ha pasado por esta etapa tan dura y tan difícil en esta crisis de enfermedad el aplauso de las personas que están dentro de las habitaciones que aplauden al que se va que ni siquiera conocen pero lo aplauden porque para ellos también es luz de esperanza y el aplauso que da el equipo de salud que siempre decimos lo mismo alguien más que vuelve a su casa eso es un momento muy muy hermoso ¿Quién cuida a los que cuidan? ¿Quién cuida a los que cuidan? Bueno fundamentalmente nuestras familias yo creo que que nuestras familias son las personas que nos brindan apoyo que están con nosotros que nos comprenden que nos entienden esos días que llegamos a casa súper cansados agotados fundamentalmente nuestros amores nuestra familia y después entre nosotros nosotros nos cuidamos mucho unos a nosotros y nos contenemos muchos unos a los otros porque muchas situaciones que vivimos acá solamente nosotros las entendemos solo nosotros sabemos que es lo que vivimos en nuestras 8, 10, 12 horas de trabajo Vamos con otro de los temas hay más precisión respecto de lo dicho hace momentos nada más por Carlos Bianco jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires sobre la cuestión de la temporada no vamos a poder permitir boliches y teatros esto lo dijo Bianco precisamente de cara a la temporada de verano va a ser muy difícil poder habilitarlos sobre todo en un contexto de contagio alto como está sucediendo hoy en muchos de los distritos vacacionales esto lo afirmó el funcionario en el día de hoy los dueños de este tipo de espacios tendrán que ver cómo adaptar estos lugares más seguros para la población a otros más seguros para la población para poder tener algún tipo de actividad y los ingresos que obviamente todo el mundo necesita sobre todo en un contexto tan complejo como lo es el que estamos viviendo allí están las declaraciones entonces de Bianco con este título de la capital sobre la temporada no vamos a poder permitir boliches y teatros respecto de la próxima temporada el tema tiene que ver con distintos consejos y la prevención en esta oportunidad sobre el cáncer de mama y la realización precisamente de un diagnóstico precoz para evitar cualquier tipo de ulterioridades tenemos más detalles el cáncer el cáncer de mama es el cáncer más común en la mujer en Argentina más o menos tenemos 19.000 casos por año aproximadamente por eso es tan importante el diagnóstico precoz porque si nosotros encontramos el cáncer de mama cuando mide un centímetro menos las chances de curaciones son altísimas por eso es tan importante que las mujeres se controlen que a pesar de toda la pandemia que estamos viviendo con el COVID sigan con sus controles la mamografía en las pacientes que no tienen antecedentes familiares y que no tienen ningún síntoma hay que hacerlas a partir de los 40 años una vez por año si las pacientes tienen antecedentes familiares de cáncer de mama por ejemplo la madre tuvo un cáncer de mama a los 45 años tienen que empezar a hacer las mamografías 10 años antes de la edad de su madre que tuvo cáncer de mama por lo menos que hagan su autoexamen mamario si llegan a encontrar algún signo de sospecha concurrir inmediatamente con el mastólogo los signos de sospecha son un nódulo en la mama que cambie la forma de la mama un nódulo axilar porque a veces el cáncer de mama se manifiesta con ganglios axilares retracción de la piel o retracción del pezón salida de sangre o de otro líquido por el pezón vamos con otro de los temas que tiene que ver en esta oportunidad con una intimación por parte de arba hacia un grupo empresario en la zona de san isidro que está explotando un autocine y debe aproximadamente unos 27 millones de pesos estamos acá en terrenos que se le ganaron al río son tierras fiscales donde funcionan distintos emprendimientos comerciales que están haciendo uso de esta tierra fiscal y no están pagando el canon tenemos una deuda registrada de 27 millones de pesos notificamos la deuda intimamos al pago y agotada la instancia de la gestión de cobro bueno la situación se judicializa no queremos llegar a la instancia de la judicialización estamos apuntando a que se regularice la situación del uso de la tierra con el pago del canon en un plazo no mayor a 30 días en ese periodo ellos tienen la posibilidad de concertar una entrevista con la agencia de hacer su descargo presentar documentación pasados los 30 días si no cumplieron se activa el procedimiento de apremio ya yendo a la instancia judicial acá funciona un bar funciona un autocine donde hay shows musicales en vivo también que está buenísimo para que la gente pueda venir y disfrutar bueno están haciendo uso de tierra fiscal y deberían estar pagando el canon así que ese es el procedimiento de fiscalización que estamos haciendo hoy de paso aprovechamos también y notificamos incumplimientos en ingresos brutos de otros emprendimientos que están acá como hay un gimnasio más allá del bar restaurante que funciona ahí y de lo que ocurre en el autocine y son tierras que la verdad tienen van a ver la verdad que es un lugar muy lindo estamos acá en San Isidro una vista al río privilegiada una vista privilegiada un lugar privilegiado está bien que sea un uso comercial una explotación comercial me parece que es algo que es positivo tanto para el municipio como para la provincia pero bueno son tierras fiscales y si están haciendo uso de la tierra fiscal tienen que pagar el canon correspondiente como de la misma manera que deberían pagar un alquiler si estuvieran haciéndolo en una tierra privada así que eso es simplemente esto es de todos los bonaerenses y las bonaerenses por lo tanto el usufructo de la tierra debería retribuir a la provincia para que con esos fondos la provincia pueda financiar sus intervenciones sus gastos su devolución Puntos final para esta segunda edición de Noticias con el pronóstico del tiempo para el resto de esta jornada de día martes 13 de octubre del año 2020 de acuerdo a la información suministrada como siempre desde el Servicio Meteorológico Nacional se anticipa para el día de hoy una máxima de 20 grados con cielo despejado vientos leves de dirección variable a moderados del sector norte que ocurrirá mañana miércoles 14 7 de mínima 23 de máxima parcial nublado jueves 7 de mínima 17 de máxima también parcial nublado más sol que nubes estos 3 días 8 de mínima 22 de máxima para el próximo día viernes punto final gracias por habernos acompañado nos vamos invitándolos como siempre a las distintas ediciones de canal 2 noticias 8 de la mañana 11 30 15 19 y 23 horas y como siempre también a través de triple w canal 2 mdp.com.ar para seguir la transmisión de todo canal 2 online en esta oportunidad también ver los contenidos periodísticos del canal gracias muy amables será en nombre de todos hasta cualquier momento si dios se lo permite hasta entonces mdp.com mdp.com